Música ¿Me podría decir su nombre y de qué colonia es usted? Buenos días, yo me llamo Marta Martínez y soy de Ciudad Jardín. ¿Cómo se enteró de la campaña UICU? Por un grupo de WhatsApp. ¿Qué piensa de esta propuesta de comunicación social del gobierno del Estado para ayudar a las personas con mascotas? Bueno, pues a mí me parece muy bien, me parece muy acertado. Es la colonia que yo creo que tiene más perros que habitantes. No sé por qué, bueno, ahí donde yo vivo, seguido van y tiran los perritas. Yo recogí dos perritas, una ya estaba cargada. Ahorita tiene apenas un medio que tuvo sus cachorritos. Pero seguido, seguido están tirando ahí mascotitas porque ya no las quieren, las tiran maltratadas. Hay una perrita ahí quemada. Y así entonces por eso a mí se me hace muy buena propuesta esto de ayudar a los cachorritos. Y más que nada hacer conciencia de que se necesita mucho, mucho apoyo. Ahorita pues no, desgraciadamente no pudimos traer todas las mascotas que hay porque pues habría que, que, ¿cómo le diré? Pues otra campaña yo me imagino para poder traer los que faltan ahorita, como los cachorritos que tienen, las perritas que tienen ahorita, sus cachorritos, pues no las pudimos traer porque apenas están recién paridas. Entonces sí, se me hace muy buena, muy buena idea esto de ayudar. ¿Usted cuántas mascotas tiene? Serían tres. Y los cachorritos si ya están por nacer otros. Entonces sí son, van a ser bastantes. Para usted, ¿qué importancia tiene el que sus mascotas estén sanas? Ah, no, pues eso es como de la familia, pues, o sea, tenemos que estar al pendiente de ellos. Es, para mí es primordial. El hecho de que la acompañen hoy sus hijos aquí es como inculcarles el amor, traerlos, que sepan lo que se tiene que hacer cuando tenga mascotas como es. Sí, sí, es, 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 es un integrante más de la familia, de hecho ellos le dicen mi bebé. Ellos ahí, ay, el bebé Tyson y mi bebé, ellos quieren mucho a sus mascotitas. ¿Invitaría a más personas a que se acerquen a la unidad móvil Huicho? Ah, claro que sí, y pues que aprovechan ahorita que, que no se nos va a cobrar pues nada, que es completamente gratuito. ¿Qué más queremos? O sea, esto de la estabilización es carísima y, y ahorita si no aprovechan los que, los que están enterados pues, de esta campaña, pues, es porque a lo mejor tienen mucho dinero para, para sus mascotas, pero, pues, como yo en lo personal, este, ahorita con la crisis, pues, no, no se pude. Entonces yo hubiera querido poder tener, este, las tres citas para mis cachorritas, pero como no se pudo, el perrito traje al, al, al perrito pues. ¿Algún mensaje para las personas que no estirilizan a sus mascotas? ¿Qué les puede decir? Pues, si no las van a estirilizar o no van a estar al pendiente, pues, que no, que no se echen compromisos, que no puedan saltar adelante, pues. Porque, por ejemplo, yo el perrito este, pues, es, es, es macho, pero también debe de tener una conciencia de que ellos van y buscan, este, a las perritas. Y, si, y si yo no traigo algo porque él no, no ando por ahí, este, dejando perritos, pues, imagina. Entonces, pues, debe uno, tanto de perritos como perritas, pues, hacer la lucha a estirilizarlas y estar al pendiente de ellos. Muchísimas gracias. ¡Cachorro en la calle! Muchísimas gracias. Sí, también, gracias. Gracias. Ahí está. ¡Listo! 5W Redactor, Revista Digital Informativa